¡Aquí ya está grabando! ¡Eso está feo! ¡Go! 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 ¡No me voy a dormir porque aquí ha hecho un paraduto! ¡Go! 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 ¡Esta es tanta buena alcohol! ¡Todos! ¡Ata Revensa! ¡Ata Revensa! ¡Ata Revensa los regalos! ¡Ata Revensa! ¡Yo los voy a abrir! ¡Ata Revensa los regalos! ¡Ata Revensa los regalos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ata Revensa los regalos! ¡Explícame los regalos! ¡Ata Revensa los regalos! ¡Tiene nombre! ¡Sí! ¡Tiene! ¡Tío! ¡Tío! ¿Quién es el nombre de carrollos? ¡Ata Revensa! Yadira, ponte tú ahí junto a tu bote. Ponte. Ponte. Métete ya. Ponte ahí nomás, abraza el bebé. Yadira, voltea. Ponte. 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 Eduardo ya para ahora. ¡Páranle! Páranle. ¡Aa!